Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Figo Mobile el día de hoy. Vamos a hablar un poco del torneo, del evento del torneo de fin de semana. Me imagino que ya muchos saben cómo se juega, pues no hace falta explicarlo. Ya saben que tienen que armar un equipo con estos requisitos, jugar los partidos. Luego cuando ayudan a jugar los partidos con estos puntos van a ir a las recompensas. Pueden ir sacando nuevos jugadores, sacando más recompensas por acá. Y cada vez que gasten recompensas acá, se les va a ir desbloqueando acá el pase estelar. Este que es como un tipo de pase estelar. Yo ya voy por acá en esta, ya reclamé los 10 punticos, ya voy por las 500 mil monedas. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy les voy a mostrar algún top para mí como algunos jugadores que yo probé. Que utilicé para jugar todos estos partidos y que me parecieron que están muy chetados. No son de medias altas, todos son jugadores oro. Y me parecían muy chetados. Entonces el primero de ellos que les quería mostrar es este pardo. Que es un extremo izquierdo, pero como estoy jugando con esta formación lo estoy utilizando delantero. Y la verdad me va muy bien. Porque este MD acompaña mucho a la jugada y es muy rápido y pardo. Me encantó la verdad, me gustó mucho. Pueden ver que tiene mucho ritmo. Tiene casi 100 de ritmo. Muy buen tiro, muy buen pase, mucha agilidad. Mucho hit físico, casi 80 de físico. Me parece que es un jugador muy completo este pardo colombiano. Lo puedes utilizar de extremo derecho o de delantero perfectamente. Y te va a funcionar muy bien. Si lo buscamos por acá en el mercado, podemos ver que está por menos de 200 mil monedas. Vamos a buscarlo por acá en el mercado. 77, programa, pardo, me falta copiar, pardo. Pueden ver que es un jugador que está muy barato en el mercado a comparación de otros. Y que me parece que está muy chetado con unas estadísticas. Miren, está en 160 mil monedas. Y me parece que tiene unas estadísticas muy buenas, muy completo. Y sobre todo, lo que más importa en estos momentos que estamos empezando el torneo. Es tener jugadores veloces, ágiles. Importa más que el físico y más que el tiro. Importa mucho la velocidad porque ahí es donde le podemos sacar ventaja. Ya que los centrales de este torneo, pues obviamente como son medias bajas, son muy lentos. Entonces tenemos que aprovechar eso con delanteros rápidos como este. Bueno, el segundo que les quiero mostrar. Para mí, este jugador se merece estar en el top. Es Cardona. El colombiano también. A ver, sí, por acá. Edwin. Yo creo que se copia así. Es 79. Ah, bueno, es por las monedas que no me aparece. Bueno, este Edwin Cardona. Está por unas, creo que menos de 400.000 monedas. 300 y algo. Mírenlo acá. Edwin Cardona. Este MSO me pareció también muy cómodo. Aunque pueden ver que no tiene mucho ritmo. Pero es que un MSO no necesita tanto ritmo como Cardona. Porque tiene unos pases muy buenos. Tiene muy buen físico. El tiro es de las mejores cosas de este Cardona. Yo lo tengo en mi equipo actualmente. Jugué partidos con él. Y me gustó mucho porque tiene físico, pases y tiro. Que es muy importante en un MSO. Aunque tenga tan poca velocidad. La verdad es muy buen jugador. Se lo recomiendo. Miren que está en 320.000 monedas. Pues en estos momentos está muy barato. Y va a seguir bajando. Para que si quieren reforzar su equipo. Pues es muy buena opción. Bueno, el tercero sería otro delantero. Que también me llamó mucho la atención. Para mí uno de los delanteros más completos. Del torneo de carta de oro. Y que está muy barato. Es este Campbell. Creo que es de Costa Rica. Bueno, no me aparece por las monedas. Por acá está este Campbell. Joel Campbell. Me gustó mucho. También lo tuve. Y lo vendí. Porque yo compro los jugadores. Y los vendo. Antes de que bajen más de precio. Simplemente los compro para jugar los partidos. Y luego nuevamente los vendo. Entonces me pareció un delantero. Que me sorprendió mucho. Y que también se encuentra muy barato. Se encuentra por 400. Vamos a ver por acá. A ver si lo encontramos por menos de 430.000. Sí, miren. Cuesta 400.000 monedas prácticamente. Y miren las estadísticas. Tan buenas. Tan completo. De pronto tiene 2 de pierna mala. Es algo malo. Pero miren. Mucho ritmo. Mucho tiro. Mucha agilidad. Y mucho físico. Que es lo más importante. En un delantero. De pronto. No es un delantero que cabecee mucho. Pero la verdad. Lo probé en varios partidos. Y me gustó mucho. Tiene 3 rasgos especiales. Medio y medio. Elástica. Entonces. Para que lo aprovechen. Si lo quieren fichar. Cuesta eso. Y les va a servir mucho. En este torneo de fin de semana. Muy buen delantero. Mi dupla de delanteros fue. Pardo y Campbell. Y con eso pude ganar bastantes partidos. Bueno. El cuarto. Sería. Este. También. Es delantero. Que lo estuvo probando. Mucha gente. Vamos a ver por acá. Es este. Lua Lua. Este delantero. Lo ha probado mucha gente. Y demuestra. Que también está. Muy chetado. Un delantero. Muy chetado. De nada más de media. 72. Miren. Lo pueden conseguir por nada. Esto está regalado. Prácticamente. Por menos de 2.000 monedas. Y miren. Las estadísticas. Tan completas que tienes. Y lo mejoras. Te quedan. Con estadísticas. Muy parecidas a Campbell. Muy parecidas a Pardo. Entonces. Es un delantero. Muy completo. Que también se lo recomiendo. Y muy económico. Para que aproveche. Muy buen delantero. Mucha gente lo ha probado. Y las estadísticas. Están muy buenas. Lo mejoras a 80. Y te queda. Excelente delantero. En tu equipo. Bueno. El siguiente. Es este. Rodrigo. De media 79. Que la verdad. También. Tiene una velocidad brutal. Es extremo izquierdo. Vamos a copiarlo. Rodrigo. Era con y griega. Por eso no me parecía. Rodrigo. Miren. Las estadísticas. Tiene 104 de ritmo. 85 de tiros. 92 de agilidad. La verdad. Sé que es un jugador. Muy rápido. Y muy ágil. Del Real Madrid. Muchos lo conocen. Cuesta bastante. Rodrigo. Vamos a ver. Bueno. Por acá. Cuesta 1.400.000 monedas. Lo puedes fichar. Simplemente lo fichas. Jugas los partidos rápidos. Y lo vendes por el mismo precio que lo fichas. No hay problema. No te tienes que quedar con él. Simplemente lo fichas. Jugas los partidos. Los 6 partidos. 4 partidos. Los que vayas a jugar. Y lo vendes de una. Simplemente para que dan las estadísticas. Que es un jugador muy rápido. Se los súper recomiendo por el ritmo. El ritmo es muy importante. En estos momentos. En este torneo que estamos comenzando. Todos los centrales tienen una velocidad muy mala. Entonces tenemos que marcar la diferencia. Con delanteros rápidos. Bueno. Por acá les traigo un portero. También este portero yo lo tengo en mi equipo. Ese es Biconis. Vamos a ver. Es Biconis. El uruguayo. El portero. Yo lo tengo. Miren las estadísticas tan buenas. Tiene todo sobre 84. Miren. Todo sobre 84. Y apenas es media 77. La verdad es un portero muy completo. Uno de los porteros más completos que he visto. Tiene buen refuerzo. Pues un refuerzo normal. Y la verdad no vale. No vale casi nada en el mercado. Vale menos de 200.000 monedas. Vamos a ver por acá. 190. Sí. Miren. 188. 187. No vale prácticamente nada. Y es un portero que está muy completo. Con casi todas las estadísticas. Por encima de 84. Menos el físico. Bueno. Uno de los últimos. Sería este. Gips. Ya se los muestro. Vamos a filtrarlo por acá. Gips. Escribe así. Vamos a ver el precio. Bueno. Este Gips lateral izquierdo. Me gustó demasiado. Pueden ver lo completo que es. Miren. Es para mí uno de los laterales izquierdos más completos que he visto. Miren lo completo que es. Aparte de eso trae un refuerzo que muchos utilizamos. Tienen 83 de ritmo. 84 de defensa. 86 de agilidad. Tiene casi todo. Casi todo lo importante. Sobre 80. Que es el ritmo. La defensa y la agilidad. Lo más importante. Tiene pues 2 de pierna mala. Pero no importa mucho. Porque tiene. Tiene un rasgo especial que evita el pie malo. Muy buenas estadísticas para este lateral izquierdo. De inglés. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Muy completo. Entonces. Se los recomiendo para que lo tengan ahí en la defensa. Y muy económico. Como pueden ver que vale menos de 300 mil monedas. Y el último para terminar es un defensa central. Que me sorprendió por el ritmo que tiene. Uno de los defensas centrales con más ritmo de este torneo. Creo yo. No he visto otro. Y es. Bueno. Es que todos estos chinitos son iguales. Vamos a filtrar por acá. 72. A ver. Este. Este es. Este es defensa central. Miren la velocidad que tiene. Tiene más de 85 de ritmo. No había visto ningún central que superara los 70 de ritmo. Pero este central es demasiado completo. Miren. Más de 80 de ritmo. Más de 80 de defensa. Y casi 90 de físico. Un central. Muy pero muy completo. Que nos puede ayudar mucho a contrarrestar. Esos delanteros. Esos delanteros del rival. Que también son rápidos. Tiene muy buena entrada. Muy buenas intercepciones. Es mucha agresividad. Y la aceleración para mí. Es una locura. 85 de ritmo. Muy bien ahí. Tiene alto en defensa. Excelente. Entonces. Para mí. Esos serían como los jugadores que yo les recomendaría. Pueden ver mi equipo. Acá está. El próximo que voy a comprar. Pues obviamente es a Campbell. Yo lo tenía. Pero lo vendí. Campbell va acá. Acá está Pardo. Como se lo recomendé. Cardona. Y ya. Esos son todos los que les recomiendo. Este también se lo recomendé. Porque yo lo tengo. Entonces. Ese sería como mi top de jugadores. Que chetados. Que son oro. Y que hacen parte de este torneo. Para que los prueben. Y me digan qué tal les parecieron. Entonces. Espero que les haya gustado el video. Por favor. Dejen su me gusta. Y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video.